Hola amigos, soy Pedro Sánchez y esto es Caminos de la Música. En Caminos de la Música siempre encontrarás la mejor música. Escucha Caminos de la Música los miércoles a las 19.30 en Radio Esquina La Luz de Sanlúcar 108.0 FM o a través de internet www.radiosquinafm.com y los domingos a las 19.00 a través de turradioestereo.com www.turradioestereo.com Disfruta de la mejor música en Caminos de la Música. El día está arrancando ya Bajo a la calle veo la ciudad Que corre, corre a toda velocidad Hoy quiero una mañana especial El día está arrancando ya Bajo a la calle veo la ciudad Que corre, corre a toda velocidad Hoy quiero una mañana especial